Buenas tardes Esta será la tesis 18 Es decir, la clase 18 Sería como el fin del curso Que en realidad, más que el fin del curso Es el comienzo de un curso Porque recién ahora estoy como vislumbrando La visión de una estética, la liberación Que vamos a tener que seguir trabajando En los próximos trimestres Porque esta tercera constelación La constelación creativa desde los oprimidos Es la más difícil Porque es repasar Las distintas expresiones del arte De un punto de vista creativo y popular Y por eso que hemos visto La recreación artística del espacio arquitectónico La escultura, la pintura y la comunicación Intentando verlas desde el pueblo En especial La música Que ahí hay Una enorme creatividad Y la danza Porque la danza es el lugar de la fiesta del pueblo Y de ahí también El tema de la literatura El boom literario Es también de alguna manera La expresión De la cultura De la cultura popular De la poesía y el teatro Y de ahí entonces vimos La irrupción de las nuevas artes Pero que ya confluyen con el pueblo El cine Y el diseño por otra parte Y la radio Todo esto supone Investigaciones Nuevas Que hay mucho que se está haciendo Y habría que informarse Estoy pensando Que en el próximo semestre Podríamos tomar Todas estas expresiones De la arquitectura De la escultura De la pintura La comunicación La danza La música La literatura El teatro popular La poesía Y sobre todo el cine Y todo esto Estudiándolo de manera más particular Para que entonces Formáramos equipo Donde los estudiantes mismos De ustedes Pudieran Contribuir En la exposición De los temas Y hacer el curso Un poco A la manera De un seminario Donde todos juntos Vayamos trabajando Estos temas Pienso que eso Es lo que haremos En el próximo futuro Para Acumular Bibliografía Y experiencias Y contactos Con personas Habría que lograr Condactar Algunas personas Que Y profesores Que ya han tratado Estos temas Y que nos podrían dar Mucho material Estos temas